Además del aprecio personal que le tengo, voy a presentar a una de las mejores comediantes de la Argentina. Por lo menos una de las que a mí más me divierte, me la hacen pasar mejor cada vez que voy a verla a un show. Y lo voy a hacer con un fragmentito de lo que está haciendo, por lo menos hasta esta semana. ¡Qué odio, qué bronca me da la gente que no neurotiza! Que no da vuelta, que va, que hace lo que hay que hacer, ¿cómo se hace? Me doy cuenta en pelotudeces de la vida cotidiana, lo distintos que somos para encarar la vida, Pabli. El otro día, por ejemplo, me dolía la cabeza, porque a la gente intensa le suele doler la cabeza más habitualmente. Le pedí a Seba que vaya a comprar un paracetamol, y este chico fue y compró un paracetamol. Pero no un blister, un cuadradito. ¿Cómo se hace? Para mí me mandaste a comprar un paracetamol y todos los productos de dermocosmética, farmacia, perfumería, shampoo, crema de juágui, sopa, oscuritas, alcohol en gel mix de semillas, tres por dos, ocho. ¿Cómo se hace para focalizar? ¡Sí! ¡Qué envidia me da la gente que tiene que hacer una cosa y hace eso que tiene que hacer! Yo soy más de otro estilo de ser humano. Soy más como que estoy haciendo una cosa, estoy pensando en todo lo que no estoy haciendo, mientras estoy haciendo eso que estoy haciendo, con culpa por no estar haciendo toda la lista de cosas que debería estar haciendo, mientras estoy haciendo eso que también debería estar haciendo, con culpa porque mientras estoy haciendo eso me acuerdo de una cosa que tengo que hacer, pero ahora no la puedo hacer porque estoy haciendo eso otro, pero después tengo miedo de olvidarme lo que ahora me estoy acordando, ¿qué te entendés? Con culpa porque no estoy concentrada en lo que mierda estoy haciendo. Yo soy una señora, chicas, reconozco esta altura de mi vida, chicas, que vivo permanentemente tratando de que la culpa no me atrape. Como que digo, basta, culpa, basta, no podrás conmigo, déjame ser plena, feliz. No quiero dudar de mí, vete. Pará, chicos, pará, 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 pará. Ya lo habrán reconocido, Dalia Goodman. ¿Cómo estás, Dalia? Hola, ¿cómo andan? Voy a fingir que no estoy afónica, estoy sexy. Claro, claro. Como fui en frente al capítulo que está afónica que dice sexy voice, así que vamos por ese lado. Ah, bueno, parece que vine de levante a la radio. Pero pará, yo pensé que estabas recién levantada. No, chicos, me levanté muy temprano. ¿En feriado? ¿Por qué tan temprano? Porque mañana me tengo que levantar temprano, escuchá todo esto, porque esto de la neurótica es mi vida cotidiana, mañana me tengo que levantar temprano. Entonces yo digo, si hoy no me levanto temprano, a la noche tal vez no voy a dar sueño. Entonces me levanté a las 7 porque mañana me tengo que levantar temprano. No puedo creer. Así vivo, Reinaldo, si te canse. Sí, así vivo, estoy totalmente chalada. Bueno, además soy locutora también. Soy locutora y mi sueño era este en realidad. Claro. No sé cómo termine arriba del escenario. Pero estoy ahí, trabajando de eso. Por suerte estás arriba del escenario, por lo menos mucha gente lo disfruta. Estás haciendo, tengo cosas para hacer. En el Maipo, yo la vi en el Maipo. ¿Este jueves es la última función del año? Ay, sí, pero tengo un condimento de negación muy grande adentro mío. De hecho, todos los audios que pasabas antes de los actos estos que está haciendo esta gente. Ah, los audios de la libertad. Pero ¿por qué? No me quiero enterar de esto que está pasando en el país. Pero sí, siendo algo más superficial, este jueves es la última función de Tengo Cosas para Hacer que se estrenó en febrero del 2021. Yo soy larguera para hacer los shows. Pero está bueno porque la gente va. La gente va y la verdad es que sí, los voy puliendo función a función. Entonces, si fuiste en el 21, ahora volvés. Es otra cosa. A mí me pasó. Yo lo vi al comienzo y el show cambió mucho. Y cambió mucho. Vos desde la última vez que viniste cambió un montón. Cambia mucho. Sí, sí, sí. Cambia mucho todo porque aparte como que hay algo fundamental para los que hacemos. Chicos, perdón la voz, pero va a ser así la nota. Y lo que hay. Los que hacemos humor unipersonal, que es toda una locura, nos tenemos que divertir arriba del escenario. Es condición sine qua non. Entonces, si no te vas como metiendo cositas para desafiarte a vos mismo y para divertirte arriba del escenario, te empezás a aburrir y es lo peor que le puede pasar a un humorista. Hacés un despliegue grande, bailás, bailás, cantás, de todo. Sí, porque, aunque no soy una dotada, estudio canto, me gusta mucho con Nati Cuchufo, que es una gran artista del musical argentino. Me gusta bailar zumba y me gusta entreno con Ana Frenkel, que es una gran directora y coreógrafa argentina. Y todo eso me gusta como desplegar todo arriba. Mostrarlo, ponerlo ahí arriba. Sí, sí, mirá, mirá todo lo que sé hacer. Sí, porque además como vengo del estándar, que el estándar es bastante una persona arriba del escenario con un micrófono y también como que con los años... Porque es estándar, pero es otra cosa ya. Sí, es un poco aún lo que se me canta. Es así. Sí, pero trato de hacerlo lo mejor posible porque, bueno, hay un público que se merece ir a un buen show, ¿no? Antes de dejarlo a mis compañeros, que seguro te quieren preguntar cosas, algo que yo le quiero transmitir a la gente que nos está escuchando, porque en principio vos decís, che, el espectáculo de Aya Goodman, salida de amigas, yo me divertí muchísimo. Digo, no es que los hombres no se van a divertir, la pasan bien. No sé cómo te funciona en porcentaje hombres, mujeres. Mirá, hay una realidad que es como casi que yo no sé si mi generación o yo la voy a ver, que es que el humor hecho por hombres es para todo el mundo, el humor hecho por mujeres es para mujeres. Es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio. Yo tengo muchas colegas buenísimas que la rompen toda y que creo que no le pasa como a mí. Yo, la verdad, debo reconocer que a mí me gusta hablar del mundo de las mujeres. O sea, vos venís, pero el hombre que viene... Pero yo me río de lo que vos contás de las mujeres. Claro, porque el hombre que viene se entera de cosas del mundo de las mujeres y es muy... le da mucha intriga el mundo de las mujeres a los hombres, porque esas cosas que nos pasan en la intimidad o que nos pasan cuando estamos solas o cuando estamos entre amigas. Así como si hay un tipo un día que hace un show sobre cosas que le pasan a los tipos, a mí me va a interesar porque es un mundo que a veces una quiere entender mejor. Igual somos muy básicos, ¿eh? Es mucho más fácil de entender el nuestro que el de ustedes. Totalmente. Pero no porque ustedes sean complejas, porque nosotros somos básicos. No, y vas y compras el paracetamol solo, ¿ves? Sí. Claro. Nosotros es asado, cerveza, fútbol, mina, punto. Sí, 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 hay mucha más complejidad en el mundo de las mujeres, porque además nos pasan muchas cosas más durante nuestra existencia y eso por eso es un mundo inagotable de humor, porque aparte ahora yo estoy... Me voy a abrir mucho, pero estoy acostumbrada a exponerme de más. Bueno, ahora yo voy a comer 47, ahora entro en otra etapa de la vida, empieza la perimenopausia, mis hijos empiezan a ser adolescentes, es como que me pasan un montón de cosas que las mujeres las vivimos de otra manera, hay una cuestión del estado anímico, de la sensibilidad, que muchas veces le trato de explicar a Seba que... Seba es Seba Wendrich, a los que no lo sepan, sí. Como que nada, que es parte de lo hormonal, hay cosas que no... Vos no tenés nada que ver con esto que me está pasando, pero es hormonal. Pero a mí me pasa, lo siento. Claro, acompáñame. Acompáñame y bancáte la... Pero bueno, sí es cierto que vienen mucho más mujeres que hombres y es entendible porque es como un mundo donde lo compartimos más nosotras. Pero el hombre es siempre bienvenido. Comedianta está aceptado por la Real Academia Española. ¿Comedianta? Comedianta. Porque cuando decía decía... Comediantes y comediantas, yo decía comedianta, viene una comediante, me decía comediante, comediante. Me interesa un montón. ¿Saben que justo mañana voy a rehablar bien de mí? Estoy harta de no hablar bien de mí. Mañana se entregan los Lona Mora y estoy ternada como comediante. Como comediante. ¿Con quién estás? Estoy con Malena Pichot y con Charo López. Hermoso. Ah, qué lindo. Sí. Qué lindo estar nominada. Es lindo. Es re lindo y aparte en algo así, que es como labor humorística y como mujeres que nos dedicamos al humor. Hay un montón de... Es un reconocimiento a las mujeres nomás, ¿no? Claro. Son los premios Lola Mora que da el gobierno de la ciudad a la labor periodística. Muchos labores que generalmente están muy centradas. Hay muchos hombres y es como que lentamente cada vez más mujeres nos vamos destacando en esas áreas. Así que estoy chocha. Pero bueno, es comedianta. Qué bueno, felicitaciones, comedianta. No quería decir, chicos, qué horror. Está muy bien, parece muy bien. ¿Estás emocionada que vas a despedir este show de tantos años? ¿Estás conmovida? ¿Te da cosa? ¿Te gusta despedirte? ¿No? ¿Ya tenés pensado otro? Mirá, el show anterior se llamaba Cosa de Minas. Lo hice durante nueve años. Lo despedí en el Ópera. Hacía todo culo. Este show va por el cuarto año y estoy como ya preparando otro que también lo voy a presentar. Lo voy a empezar a presentar en diciembre en Café Berlín, por ejemplo. ¿Ahora en diciembre? Sí. Ah, claro. Sí, igual es como un show que está naciendo. Está como recién empezando. Pero no conecto mucho con que lo despido porque probablemente alguna fecha más el año que viene. Si te llaman, te contratan, venía a hacer, ¿qué haces? No, y aparte me encanta hacerlo. Es un delirio total. Bueno, con Mariela Asensio, que es la directora, fuimos como construyendo algo que es como muy delirio. Tiene como mucho delirio y mucha verdad de cosas reales que me van pasando, que las traducimos en clave de humor para ponerlas arriba del escenario. Y yo no creo que sea el último este jueves. Bien. Lo voy a tener que volver a hacer. Es la última función del año, ponele. Sí, del año. Tal vez lo vuelva a hacer, ponele, en marzo del año que viene. Bueno, por eso. Son muchos meses que no lo voy a hacer, pero me divierte mucho y creo que llegó a un nivel de madurez y de evolución que costó mucho porque son cuatro años de hacerlo todas las semanas y a veces varias veces que no lo puedo despedir este jueves. Pero bueno, es la última función por mucho tiempo. Y aparte ya viene el otro. Sí, sí, el otro es como el... Yo soy muy lenta. Como que yo todo... Son procesos lentos. Yo quizás en diciembre hago algo de lo nuevo y después quizás hasta que estrene el nuevo show pasa todo un año. Soy así. Soy como muy fisiológico. ¿Un título o no? Sí. ¿Podemos decirlo o no? No lo registré todavía. Entonces no lo digas nada. Sí, tienen que ver un poco con la intensidad con la que vivo y que todo es re intenso en mi vida y que los vínculos con mi mamá, con mis amigas, con las cosas de mi casa, con todo. Como que así soy con todo y por eso quedo afónica. ¿Te trajo problemas eso? Porque decís... Vi algunas cosas en donde hablás obviamente de tu vida y de la gente con la que convivís o tus amigas, tu familia. ¿Alguna vez te plantearon, che, no era necesario ir a fondo? Sí, vieja, un poco no le gusta porque a mi mamá hasta que aceptó que soy humorista. Con mi mamá tuvimos muchas discusiones. Yo primero estudié locución en el ISER y ella chocha con que yo era locutora iba a decir la hora. Viste, como que ella me imaginaba así más en un laburo más clásico, no sé. Y después ella me imaginaba más... Ella quería estabilidad para mí. Entonces siempre tuvimos como mucha tensión de qué vas a vivir, vas a contar chistes, qué vas a hacer. Como que mi mamá no terminaba de confiar en que, bueno, algo va a pasar, no sé qué va a pasar. Y entonces un par de veces con algunos materiales o qué sé yo... De hecho, en el show que hago hay algunos audios así. Hablas mucho con tu mamá, está bueno. Sí, mi hija... Es muy gracioso. Hay unos audios que mi mamá me dice si querés hacer de tu vida un reality show, pero a mí no me metas en tu reality show. Viste, como enojada por quizás cosas que yo conté en alguna nota o... Pero ahora ya está... Ya está entregada. Ya después de 20 años, bueno, vos la conociste el otro día, como que ya tiró la chancleta, ya... Vas a terminar como casear y metiéndola en la obra. Puede ser, puede ser. Cero interés artístico. Mi vieja, aparte no le gusta. Es como que mi mamá siempre fui... Viste que a veces pasa a los que hemos tenido hijos que te toca un hijo re distinto a vos. Como que... Bueno, a mí me pasa con Fede, con mi hijo más chico. Y yo soy... Mi mamá es como todo... Como que no le gusta. Exposición. Claro, le parece como... Y encima no tiene el yerno a Sebastián Guernes. Es pobre, pobre. Qué familia. Es decir, ¿quién me mandó? Sí, a su vez lo toma con mucha naturalidad. No es que... Pero me parece también que para un padre es mucho que tú... Sobre todo si no venís de nada artístico, que tu hijo se suba, cuente cosas, se exponga. De repente mi vieja vino mucho a Funciones, que nadie se rió, ¿viste? Como que es sufriente para una madre. Claro. Ver que tu hija se está exponiendo muchísimo. ¿Y vos contás cosas muy reales? Yo solo sé contar cosas reales. Eso es terrible también. Sí. Es como que a veces veo comediantes que inventan una vida y digo, ay, yo no podría nunca. Todo lo que digo es verdad. ¿Vos te das cuenta cuando alguien está contando algo que no...? Obvio. Ok. Sí, sí, porque te cuenta de sus hijos chiquitos y tiene hijos grandes o te cuenta... No, pero... Ah, porque le conoces la vida. Claro, como cosas que no son verdad de su vida. Yo soy un desastre con eso. Yo todo tiene que ser verdad y tengo que llevar la mochila que uso de verdad, ¿viste? Pero insoportable. Me doy cuenta que es una exageración. Bueno, no, ¿por qué? Si el objetivo se cumple, que es hacer reír, ya está. Como diría mi psicóloga. Empecé terapia este año y me dijo, si te funciona, si te funciona, está bien. ¿Y sí? Sí. Es un buen consejo. ¿Y tus hijos qué dicen? Porque ya sabemos qué dice tu madre. ¿Y tus hijos? Y bueno, para mis hijos es un... El otro día mi hijo... Mirá cómo estoy abriendo... ¿Cuánto tienen los chicos? Mi hija tiene 17. Mi hijo tiene 12. Y el otro día mi hijo por primera vez se acerca y porque yo como que tomamos... No somos Seba y yo, Vicuña y la China. Somos dos personas normales que nos dedicamos a lo que nos gusta y por suerte viene la gente al teatro y qué sé yo. Pero no es que tenemos vidas de celebrities. Entonces como que yo nunca me acuerdo demasiado que quizás lo llevo a, no sé, a piano y que los otros nenes pueden saber. Conocerte, claro. Y el otro día Fede después de mucho tiempo me dijo mami me acaba de volver a pasar. ¿Qué? Que me preguntaron si vos sos mi papá y vos son mis papás. Y es como que ahí me di cuenta que para ellos es algo particular. Como que son hijos de gente que tal vez la gente sabe quién es. Qué conocidas, sí, sí. Hay que ver cómo les pega, no sabés. A veces bien, a veces mal. Las dos cosas deben pasar. Creo que a veces te hace ser un poco más tímido porque mucha gente quizás te pregunta cosas. Yo cuando me desmolestaban y yo también tengo un bajísimo perfil me decía, bueno, peor ser hijo de un narcotraficante. Qué sé yo. Claro. Que también te conocen pero por otra cosa. Se conocen pero son queridos, no sé. O sea, hacen cosas buenas. Igual a mí me pasa como esposa, que es como pareja de Seba, que a mí me quema un poco que le hablen a Seba, ¿no? Que le hablen por la calle. Que estás comiendo y dice, a Seba. Sí, sí, sí. Porque a él todo el mundo le habla. Pero todo el mundo genera algo, como está todos los días en la radio. Claro, claro. Bueno, viste que te pasa cuando laburás todos los días en una radio que la gente cree, de verdad cree que te conoce. Eso es un familiar. Sí, sí. Y a mí me quema a veces porque quiero hablarle, no sé, de un problema que hay en el calefón, no sé, y que se le pongan a hablar y para los pibes también debe ser. Sí, sí, seguro. Pero es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Y eso también hablamos con Fede, como que cuando le preguntan cómo es ser el hijo. Y yo no sé, son los únicos que tengo. Claro, obvio, obvio. Estás escribiendo una columna también. Estoy escribiendo una columna en Clarín. Sí. Te cuento todo lo que estoy diciendo. Una columna en Clarín cada 15 días sobre temas temáticas, sobre todo de mujeres. Evidentemente es un tema que me convoca. Que estoy contenta porque siempre me gustó escribir, pero viste que hoy en día está todo... Bueno, vos sos una excepción porque yo a Rey a veces me lo cruzo, está leyendo, está... Pero en general los tiempos ahora están muy locos para que uno se sienta, escriba, lea con atención, sin distraerse. Pero a mí la escribir, la actividad de escribir es algo que desde muy chica siempre me gustó. Me parece muy esclarecedor escribir porque viste que a veces sentís cosas, no sabés qué sentís y las escribís y se te aclara. Así que este desafío de estar entregando columnas quincenalmente de 5.000 caracteres... Sí, sí, me gusta, me trato de... Emotiva. Sí, sí, de poder... Que dure todo lo que sea. Está bueno. Y después estoy preparando algo, rigólatra lo que estoy preparando, pero lo voy a contar. Contalo. Es para una vez nada más. Yo este año cumplo 20 años haciendo esto de la comedia y voy a hacer el sábado 14 de diciembre algo en el ex-CK. Yo hasta decirle con el nuevo nombre voy a tardar un poco. Sí. ¿El ex-CK le decimos ahora? Sí, ahora el Palacio de Sarmiento creo que se llama. Palacio de los Correos, viste que va. Porque si lo vas a hacer ahí, seamos prolijos. Ahora, decir el palacio. Ah, se suspendió. No, por eso. Bueno, tené mis tiempos, gente de C.S.K. Ah, listo, ya está. ¿Qué vas a hacer? De a poco, yo voy de a poco siempre. Llego, pero más lentito. Sí, cuando vos le digas a Sarmiento le van a cambiar. Va a venir otro y le va a poner otra vez. Me van a poner otro nombre. Creo que es Palacio de Libertad. Palacio de Libertad. Y es como... Voy a hacer como... Se llama Menjunje y un poco es... Me encanta Menjunje. Menjunje. Me encanta esa palabra. Ay, bueno. ¿Qué viene del ish, no? No, no. Menjunje. Menjunje, es como una mezcla. Sí, sí, ya sé, pero no sé dónde venía. Pero me gusta mucho que le pusiste a eso... Le pusiste Menjunje a algo. Sí. ¿Qué es este Menjunje? Bueno, claro. ¿Viste que decían qué es este Menjunje? Bueno, es como un muy buen nombre, ¿no? Sí, es excelente. Lo voy a ir a registrar también. Historia de Gérgida. ¿Y qué es? Contá que se me va el programa. ¿Y qué es Menjunje? No, Menjunje es como una... Yo tengo muchos videos de cuando empecé a hacer comedia y un poco me gusta como dar... ¿Va a ser como una especie de antología? Sí, una cosa de distintos momentos del monólogo, pero a su vez asociados con cosas que le pasan a una persona a lo largo de su vida en 20 años, relacionados con la comedia. Ah, qué lindo. Así que ahí en el Salón Argentino. Eso es una vez el 14 de diciembre. El 14 de diciembre, porque esa semana también se va a proyectar un documental que dice sobre el stand-up de cómo empezó en Buenos Aires. Ah, que me contaste. Por favor, chicos, tengo que volver al programa. No puedo. Tenés que ser claro, tenés que hacer varios capítulos con vos. Pero en principio este jueves vengan al Maipo. Claro, este jueves es la última función de este año de Tengo Cosas para Hacer. La van a pasar muy bien. Bueno, y tal vez en el Maipo, porque viste que es... Yo siempre digo, es como que Brad Pitt me dio bola el día que entré al Maipo. Y yo digo, bueno, hasta que Brad Pitt me dé bola, yo sigo ahí, pero por lo menos en el Maipo hasta este jueves me da bola y no sé el año que viene si me va a volver a dar bola. ¿Dónde compra la entrada de alguien que ahora se enganchó? Plateanet, adquirí tu ticket. Ahí está, que oigo seductora. Bueno, gracias, Dalia. Bueno, gracias. Muchas gracias, chicos. Terminé muy arriba con ganas de hablar. Qué intensa que sos. Por favor. Qué intensa. Y sabes lo que es estar acá adentro todo el día. Vos ahora te vas a tu casa, yo me quedo conmigo. Yo quiero, claro. Me tengo que soportar a mí misma. Gracias. Un placer. Nos vamos, queridos, queridas.